Bases metodológicas para la investigación científica. Un curso dirigido a los estudiantes de todas las ramas del conocimiento que actualmente están realizando su tesis doctoral en la Universidad Rey Juan Carlos. El objetivo es que los doctorandos reflexionen sobre su propio trabajo de investigación para saber realizar un planteamiento o plan de investigación. Durante tres sesiones abordaremos la creación del conocimiento, las metodologías de la investigación empírica, la escritura y la divulgación de resultados. ¡Matricúlate!